Que yo soy loco por ti, que te mueres tú por mí Que yo soy adicto a ti, que tú eres adicta a mí Que yo soy loco por ti, que te mueres tú por mí Que yo soy adicto a ti, que tú eres adicta a mí Mi crew me dijo que yo soy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mí Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mí Mi crew me dijo que yo estoy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mí Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mí Yo soy adicto a ti como el aire que respiro Siento que me hace falta cuando no te miro Inyectame tus besos y de tu pasión Si esto fuera un crimen que me lleven a prisión Porque tú eres mi droga que me lleva a las alturas Como una sobredosis, una dosis de locura Voy a hacerte el amor hasta perder la razón Porque estoy adicto a tu cuerpo y a tu corazón Tus amigas me contaron que ya no eres la de antes Que desde que estás conmigo ahora luces más brillantes Le contaste a tus amigas que yo era un cantante Y que escuchas mis canciones siempre que vas a ducharte Tus amigas me contaron que ya no eres la de antes Que desde que estás conmigo ahora luces más brillantes Le contaste a tus amigas que yo era un cantante Y que escuchas mis canciones siempre que vas a ducharte Mi crew me dijo que yo estoy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mí Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mí Mi crew me dijo que yo estoy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mí Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mí Yo soy adicto a tus besos y a tus abrazos Bebé voy a besarte cuando baje el ocaso Perdóname cuando por las noches no te llamo Pero no quiere decir es que yo no te haga caso Lo que pasa es que paso pensando en tu sonrisa Y las veces que te hice el amor bajo la brisa Me gusta que te pongas sucia como una sumisa Y lo loca que te pones si me quito la camisa Los besos que me dabas cuando a tu casa llegaba Los secretos de la cama cuando tu mamá no estaba Me decías que eras mía cuando la luz se apagaba Y cuando te lo hacía decías que te encantaba Los besos que me dabas cuando a tu casa llegaba Los secretos de la cama cuando tu mamá no estaba Me decías que eras mía cuando la luz se apagaba Y cuando te lo hacía decías que te encantaba Mi crew me dijo que yo estoy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mi Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mi Mi crew me dijo que yo estoy loco por ti Y tus amigas que te mueres tú por mi Ellos no saben que yo soy adicto a ti Ellas no saben que tú eres adicto a mi